El observatorio de San Calixto ha reportado un sismo de 4.8 en la escala de Richter. Ampliamos a más esta información. Marcelo Beltrario, adelante. Buenas tardes, Cochabamba. A propósito de este movimiento telúrico, nos encontramos acá en ambientes de la Unidad de Gestión de Riesgos de la Gobernación. En los siguientes minutos vamos a tener seguramente un informe pormenorizado de lo que ha representado este sismo que se ha sentido en la región de la localidad de Ibirgarzama, en Carrasco, allá en el trópico del departamento, donde se ha sentido fuerte porque tuvo una profundidad de apenas 15 kilómetros, según un reporte preliminar que se nos ha brindado y que además tuvo una intensidad de 4.8 en la escala de Richter. Y reiteramos, el epicentro ha sido en el Parque Carrasco, en inmediaciones, a la localidad de Ibirgarzama. También ha habido, en este caso, zonas donde se ha sentido principalmente este movimiento telúrico como Ibirgarzama, Puerto Villarroel, Chimoré, además de Villatunari. Es básicamente lo que se está manejando como información. Este hecho se ha generado a las 11 de la mañana con 13 minutos. Sin embargo, le comentamos que estamos a la espera del director de esta unidad de gestión de riesgos de la gobernación, porque todavía se está evaluando todos los detalles respecto a los informes que están siendo proporcionados hasta este punto, donde, bueno, pues existe un monitoreo que se registra en todo el departamento. Respecto al hecho, se está verificando, se está valorando. Hay personal que está designado allá en la zona viendo los domicilios, las casas, si es que ha habido algún tipo de afectación respecto a este movimiento telúrico que se ha generado. Reiteramos a las 11 de la mañana con 3 minutos. Perfecto, Marcelo, vamos a estar pendientes entonces al desarrollo de esa y otra información. Seguimos hablando.